de la noche. Espectacular, baile ton en chachapullas, el pueblo joven dieciséis de octubre, celebra su once aniversario, a lo grande, un programa literario musical espectacular, este jueves trece, trece de octubre, desde las nueve de la mañana, deporte institucional, viernes catorce de octubre, a partir de las dos de la tarde, deporte interbarrios, pulvito y voley, nueve de la noche, retreta musical, con la banda de músicos, sábado quince, quince de octubre, deporte libre, pulvito y voley, y a partir de las seis de la tarde, gran baile social, con dos grandes grupos sanjuaneros. Checa en exclusiva. Corazón sensual. Sí, corazón sensual, con todos sus éxitos y primicias. Corazón sensual, de poder a poder, con el grupo Nevados. Sí, Nevados, con más de diez horas de diversión, luces, sonido de alta fidelidad, seguridad de toda la noche, domingo dieciséis de octubre, diez de la mañana, misa en honor al santo patrón San Francisco de Asís, doce del mediodía, almuerzo de camaradería, a cargo de los mayordomos, dos de la tarde, traslado del devoto de devolución, es gracias a todas las autoridades del pueblo joven, dieciséis de octubre, garantiza, promotora Ramos, auspicia, radio sonrisa, multiservicios, Agner Antonio, casa de la limpieza, que viva la fiesta del pueblo joven, dieciséis de octubre, en su once aniversario, te esperamos, no faltes.